www.canaltro.com Cuando vuelan esos evidentes detalles, porque por las calles de mi barrio se va para Cúcuta, ¿cómo es eso? Así es, en cumplimiento con lo que habíamos formulado al principio de año, tenemos la temporada de Norte de Santander que arranca justamente este fin de semana y se va a extender hasta el 26 de junio, así que muy atentos, ¿no? Sábados y domingos de 12 a 1, Tatiana. Ahí está entonces la invitación por parte de su director para que todos ustedes estén conectados mañana, sábado y el próximo domingo.